El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, ha presentado alegaciones al proyecto de la Consellería de Sanidad, por el que se aprueba y regula el Programa Autonómico de Vacunación en Personas Adultas. CECOVA considera que el calendario de adultos debe ir más allá y dar continuidad al calendario de vacunación infantil, por tanto, la edad de inicio deberían ser los 14 años. También aboga porque en él se indiquen las personas incluidas en los grupos de riesgo en cada vacuna, incluir una revisión de los mismos en función de la evidencia científica, la situación epidemiológica actual y las necesidades de prevención en la población. Respecto a la vacuna de la gripe, CECOVA entiende que, dado que las coberturas vacunales en las personas de 60 años o más no han sido las deseadas, se deberían hacer mayores esfuerzos de captación del grupo de edad, entre los 60 y los 64 años. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda de alta contagiosidad. Afecta fundamentalmente a niños, ancianos y personas con patologías crónicas, en estas últimas, más grave. La vacunación en los grupos de riesgo es la mejor medida de prevención, tal y como recuerdan los profesionales. Por último, el CECOVA cree que la vacunación frente al neumococo con la vacuna 13 valente debería universalizarse a partir de los 60 años, tal y como ha incluido en el calendario de vacunación del adulto la Comunidad de Madrid y recomiendan también las sociedades científicas.